Nosotros somos de la paz, es como que bastante fuerte el movimiento, el año 2000, como que ha retomado de toda esta actividad de historietil. Y como que, bueno, yo entré en la serie historieta con la venganza boliviana. La venganza boliviana que era una publicación compilatoria de varios autores de ese momento, que era el 2010-2012 más o menos, y que allí era, digamos, como que más oficial, digamos. Luego también, sí, digamos, yo era más de ilustración, entonces era como que, ya también el círculo, el círculo es bien tejido, igual de historietistas y todo eso. Entonces era como que, sí, nos invitábamos, nos ir a trabajar en fanzines y todo eso, ¿no? De hecho el primer fanzine en el que trabajé fue el Estomaroscopio, que era de Juan Avilés y que, bueno, él fue la primera persona que se aproximó y me dijo, tu trabajo es bueno, quisiera que hicieras historieta, ¿no? O sea, animarte a hacer. Entonces el Estomaroscopio era el número 5, creo, del estomaroscopio 5. Entonces era como que la primera vez que hacía historieta un poquito. Tratamos de ver este lenguaje, ¿no? Tal vez más antes, si de niño había hecho alguna, ¿no? Creo que varias personas habían hecho, ¿no? O sea, alguna vez, no sé, de un viaje, o de un personaje que se inventa, o de todo eso, ¿no? Pero más oficial no es que se ha sido, es de esa época más o menos, conmigo, sí. De mí tiene que ver mucho con la carrera. Yo estoy diseñado gráfica en la universidad. Y... Bueno, tiene muchos recursos que se manejan en el diseño. Es gráfica, texto y diseño glutano. Creo que la historieta se resume mucho en ese estudio, ¿no? Y eso es lo que, por naturaleza, me guiona. Porque reúne todos esos elementos y... Y es un interés que me me dio de a poquito, digamos, ¿no? No soy un lector así fuerte de... Pero sí me ha guiado mucho lo técnico, y me dio mucho la atención. Y ahí he empezado a estudiarlo más seguido. Y ahí he empezado a hacer prácticas. Nunca publicaba, pero eran prácticas, ¿no? Antes me practicaba ahí. Y ahí también vas viendo que... Cuál es tu fuerte, digamos, ¿no? Generalmente, mi escritura nunca se fue muy buena. Pero sí me gustaba mucho adaptar, digamos, hacer piñetas, jugar con todos esos elementos relativos, ¿no? Y ha sido así de poco, ¿no? No estamos dentro de la historieta. Luego ya conocí a Jorge y empezamos a trabajar juntos. Justamente publicamos un... Ganamos un concurso de historieta, 2009, si me acuerdo. Y con eso ya incluso fue para mí como un inicio, porque ya pude utilizar todas esas prácticas, ¿no? Ponerlo a aplicar en ese trabajo. Para mí ha sido un inicio, digamos, en ese aspecto. Y para aquí me ha gustado mucho el resultado, a pesar que tiene sus fallas. Pues bueno, siempre autocrítica. Pero el resultado me ha gustado bastante. Entonces, como un inicio me pareció genial para mí. Y desde ahí ya creo que ya empezamos a hacer más cosas. Un inicio me ha gustado ser eso. Yo sí soy un héroe de los cómics. Sí he crecido leyendo historieta. En mi casa, bueno, por mis hermanos mayores seguramente. Pero más por un juguetito que venía por un cómic. Fue como lo primero que yo decía, guau, ¿no? ¿Qué es esto? Para mí fue que un mundo se abría frente a mí. Como estaba en inglés no entendía nada, entonces lo que pasaba es que yo no inventaba lo que decían ellos y cada vez les ponía una historia diferente. Entonces, a raíz de eso también me empezó a gustar eso, de empezar a crear mis propias historias. Empecé a hacer historietas ya formalmente porque con la presencia del Festival Viñetas con Altura, muchos autores empezaron a surgir, empezaron a publicar y yo decía, guau, no, yo quisiera formar parte de este movimiento. Pero no hacía. Lo que hacía era como diseñas de historietas y hacía críticas. Y algunos autores dijeron, no, bueno, él no puede opinar porque él no hace historietas. Lo que complicaría en la trampa. Y dije, bueno, entonces, para tener autoridad para hablar, haré una historieta y la publicé en el 2009 en el Gringo Muerto, un fanzine de Marco Tóxico, del extinto Marco Tóxico. Y desde ahí publico historietas, ¿no? Y en el 2009 ya conozco a Óscar porque yo ya tenía un proyecto de una historieta un poco más extensa y con la excusa de un concurso estaba buscando a alguien que haga conmigo y conocí a Óscar y en su dibujo vi que estaba todo lo que yo necesitaba para poder contar esa historia que quería hacer. Y ganamos el concurso y empezamos, ¿no? Un andaje en varios eventos, concursos, publicaciones y luego conozco a Salvador y formamos ya el equipo que somos ahora entre tres. Nos repartimos trabajo y la teníamos publicando desde ese año. Yo voy a empezar esta vez por el tema de la secuencia de lo que es trabajar la historieta. Con Óscar, a seis de este concurso se le presenta un proyecto y sale. Con Óscar hemos estado, de hecho, en más publicaciones. Hemos hecho trabajos para antologías, publicaciones, concursos en el extranjero, en el chat y con Salvador también. Con lo que mencionas, la sinergia, creo, la química entre autores es algo que se necesita, que es necesario. El autor, el dibujante, especialmente en eso, es algo difícil de conseguir. A que le guste tu trabajo. O sea, lo que lee. Y es un trato, por ejemplo, con Óscar es un trato formal. Si me gusta lo que escribes, lo hago. Si no, no. Salvador es más flexible, es más paciente conmigo. Pero los dos aportan. Eso también es parte del proceso del escribir el guión, al mostrarles el trabajo. El guión de historieta es algo que no llega al público. Es algo que está escrito solo para el dibujante. Lo que va a interpretar él es lo que va a salir en la página y es lo que el lector va a ver, el trabajo final. Entonces, el guión, yo les digo lo más con todo el cariño de que a ellos les guste y les interese ilustrarlo. Entonces, desde ahí es un pie de que si les gusta, lo van a dibujar también bien. Entonces, me imagino que con otros autores pasaría lo mismo. Que si no les gusta, no les convence, tampoco van a dar todo ese esfuerzo. Entonces, ese es el proceso. Esa química lo hemos encontrado. A raíz de que compartimos, tal vez, gustos, espacios comunes en cuanto con nuestro consumo mismo mismo de cultura popa en general. Coinciden muchas cosas en nuestros puntos de vista, imagino que también. Y eso posibilita que podamos trabajar. A raíz de que podamos tener experiencias de su lado. Claro, pues como te contaba, en parte, digamos, es que para mí ha sido como una investigación más sistemática. No se iba muy experimentando. Y me ayudó mucho un curso de la carrera de diseño, que era de visual, y era bien práctico la docente que falleció, y no me acuerdo si me gustaba, pero yo aprendí mucho de ella. Y justamente fue en área de guión gráfico. Y me di cuenta que se resuelve mucho con la historia también. Y es la parte donde yo me esperaba, así que hacía todos mis guiones gráficos armados en base de un guión literario. Y creo que también eso es muy importante, saber dónde puedes resaltar más, estar consciente de tus habilidades, y explotarlos. Desarrollarlos. En esa parte yo sentía que me encantaba más dibujar historias. Y creo que en esa parte, por ejemplo, desarrolla más el guión. Es muy técnico a la dedicación. Eso es importante, conocer la técnica. ¿Cómo puedes mandar eso a mí? Es un dibujante. Porque no puedes mandar un texto largo, sin visión de viñetas, ni de eso, por entregar al dibujante, porque es muy complicado aplicarte. Es más trabajo para el dibujante. De hecho, es más trabajo para el dibujante. Y eso lo dicen hasta que solo estás haciendo dibujante. Y no hay que ir listo. Y en esa parte creo que es muy bueno ver cómo ser vida. Yo soy escritor y te voy a mandar tal cosa. Una persona puede encargarse solamente de un guión gráfico, y otra persona puede encargarse de un pintado o de color. Divirles cosas. Y eso es bien complicado. Incluso, es decir, flexible. Y creo que en esa parte ya tenemos como ya dividido nuestro dibujo. El entregar guión, el dibujo, e incluso allá el debate es más creativo. Se puede cambiar algo a mitad de línea. Eso es el transcurso del trabajo. Es conocer tu habilidad. A ver, justamente, lo ideal en realidad es que el momento en que tú le das el guión al dibujante, todo eso ya tiene que estar discutido y cerrado, cosa de que ellos se dediquen solo a dibujar. Cuando han surgido esos casos es porque ha habido un conflicto que en el guión no se ha solucionado. Para empezar, a veces, también piensas en para quién estás escribiendo el guión. Pues no es lo mismo para mí escribir para Salvador, es para Oscar, o como para otro autor que también yo he visto y digo, ah, este trabajo me gusta mucho y me interesaría, y lo hago pensando en esa persona. Entonces, es diferente porque ellos tienen estilos diferentes. Entonces, desde ahí ya piensas. Entonces, le sugieres al guionista, al dibujante, ¿te gustaría hacer algo así? ¿Podrías hacer algo así? Porque, por ejemplo, hay una nota interesante de una entrevista justo al dibujante y guionista. Y el guionista dice, yo trabajo en historieta porque en cine necesitas mucho presupuesto. En cambio, yo en el guion de historieta puedo poner 50 naves interestelares, 26 razas alienígenas diferentes que aparezcan en cada viñe. Y en eso el dibujante le salta el cuello, ¿no? Porque el guionista tampoco puede tomar esa libertad que luego lo va a esclavizar al militante. Tiene que haber una conceptación de sus límites y del tiempo de trabajo. Entonces, por eso yo les converso primero la idea. Me dice, sí, haces esto. Oscar me dice, ¿qué tal si lo cambias aquí o allá? O sea, pues de plano, si no le interesa el tema, me dicen, no, no lo hago. No hay nada que me salga. Entonces, primero se hace eso. Y luego, en el proceso de, yo lo que hago primero es escribir a prosa. O sea, es como una especie de cuento. Entonces, cuando está en cuento, otra hace visión con él. Le da una leída, se entiende, no se entiende. Entonces, todos esos pasos ya los limamos antes de ya sentarse a hacer el guion como tal. Porque cuando ya el guion está, lo ideal es que ya no haya cambio. Pero si alguno se percibe, o me dicen, no, esto lo podemos economizar en menos viñetas. O en una va a ser más impactante. Otra cosa que me pasa a mí es que a veces, no siempre, se me puse una o dos viñetas claves gráficamente. Yo no sé dibujar, o por lo menos no me gusta como dibujo. Por eso apelo a los dibujantes que siento que tienen más capacidad. Pero sí se me viene una imagen y digo, quisiera estimar tal cual. Yo pregunto una historia que me dijo, es con el doctor Salvar, que es el lorito. Pero había una parte donde él apuesta, como que apuesta el amor de su vida contra otro que estaba detrás de la chica en cuestión. Y la apuestan a un juego de canchitas, no de futbolín. Entonces, yo decía, esa escena se tiene que ver como que el futbolín cobra vida. Tiene que ser como una escena realista. Entonces, decía que en escena estén los jugadores, pero en acción real, no solo estáticos. Sino, pero que estén con los piesos atravesados, ¿no? Porque se está presentando y que el ángulo sea como un ojo de pez. Y que la gente que está mirando se vea como el público. Y Salvador hizo una viñeta que es hermosa. Mucha gente dijo, no, esta viñeta es... Pero, y bueno, claro, no, yo no me voy a llevar el crédito. Pero, claro, fue una idea que yo le dije, quiero que sea así. Y él la plasmó tal cual. Y lo mismo con Oscar. En una secuencia, en una historia de la guerra de Chaco, donde un personaje se vuelve loco por la guerra y el desquicio de la matanza. Le digo que sea una serpiente en espiral las viñetas. Y que la lectura sea en espiral hasta que al final la víbora se traga al personaje. Entonces, él igual lo ilustró de una forma que mucha gente dice, esta viñeta es... Esta página es una doble página. Entonces, esas ideas gráficas sí se me vienen. Pero yo intento hacerlo y, claro, tú te dices mi cara, mi dibujo. Pero ya en manos de ellos ya se vuelve algo realmente que vale la pena. Entonces, sí, ese proceso de disyuntivas está, pero tiene que ser en la fase inicial. No mucho. Y, bueno, ellos tal vez puedan acotar algo más de experiencia. Pero sí, en esa parte sí, antes de empezar el boceto, digamos, leyes, diálogos, discusiones, incluso por el bien de la historia también. No es por el bien de mí, digamos, o por bajo neblas, porque, digamos, es el fin del trabajo. No, pero a mí es eso. Una historieta tiene que... Una buena historieta tiene que juzgarse en general. No solamente... O sea, una mala historieta, si lo juzgas, o sea, qué buena historia, qué buen guión, o qué buen dibujo. Es una mala historieta. Porque tiene que ser el conjunto en general. Entonces, es una mala historieta o es una buena historieta. Si ya estás dividiendo, no me entiendes, hay unos errores en el diálogo entre el cliente o el cliente, o sea, y eso es importante para mí. Si se van a frotar, si es mala, está bueno, porque los dos hemos fallado. Si es buena, ah, los dos hemos hecho un buen trabajo. Y si juzgan el dibujo y juzgan mal el trabajo del guionista, entonces ha habido una mala coordinación. Para mí eso es muy importante. Eso es importante, el diálogo, ¿no? Antes de empezar realmente a poner... En el caso del dibujante, ponerle a dibujar, en el caso del escritor, entonces escribir. Ya ponernos ideas, buscar referencias, tipo de cosas. Es un diálogo bien interesante, ¿no? La parte creativa, por eso para mí, muy importante. Luego también está la parte, ¿cómo te diría? Pues la mitad, yo creo que es esto que se ha basado también en algo, ¿no? De hecho, lo que menciona, por ejemplo, el sub-by, que es la primera publicación en la que, bueno, que ellos lograron, ¿no?, como compilado y todo eso, están sus nombres acá, ¿no? Pero yo también he sido parte de lo que ha sido el color de una de las historietas y también de la bibliográfica, ¿no? Y ha sido porque ellos requerían, o sea, ya les comía el tiempo y al final dijeron, necesitamos ayuda, ¿quién nos puede ayudar? Salva, si escuchan, no le hablamos mucho, si responderán, dirán que sí, así, le escribieron y al toque, así, ya, dale, vamos. Y nos amanecimos, así, haciendo esto, lo hemos logrado y era como que funciona, ¿no? Y también, luego ya empezamos a compartir que películas, salidas, y a comer, charlando, no sé, la historieta, nos prestábamos igual historietas y otros materiales, digamos, que activos de esto que nos gusta todo, ¿no? Entonces, era como que, funciona también harto así, ¿no? Y era como que, ya hay una silencia no solo, digamos, profesional, ¿no? Que también es de amistad, yo creo que ayuda harto también, ¿no? También, digamos, tanto la admiración por el trabajo, digamos, ¿no? Profesionalmente hablando, como también la admiración, tal vez, por personas, o tal vez, como, no sé, detalles que se comparten, ¿no? Eso enriquece también el hecho de la historia, es decir, ya, no sé, mejor que dice, ¿qué tal, participaremos de este concurso? Tengo esta idea, tengo este guión, ¿no? Tomás, ¿qué te parece? Entonces, tal vez, también llega con otro filtro, digamos, ¿no? Como que esperas que va a ser algo bueno, o que va a ser algo que sí te va a gustar y vas a poder dibujar, y todo eso, ¿no? Entonces, en mi parte, a veces, espero, digamos, harto, ¡ah, ya puede estar interesante esto! ¿No? No tendría por qué no hacerlo, pero es como una decisión de cada autor, lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, dado el caso, se podría pensar realmente, y ahí creo que tendríamos que se afinar las visiones, que no sé a qué nivel coinciden o no coinciden políticamente hablando. En el tema de territorialidad boliviana, obviamente nuestras historias van a tener más que ver con el lado occidental, porque somos de ahí, vivimos ahí, y no nos hemos andado, aunque justamente hemos tratado de también entrar al tema de concursos, en Santa Cruz, por ejemplo, en el lado de otro lado, no hay tantos concursos, historietas, ni cosas parecidas, cosa que nosotros podamos tener. Por ejemplo, nosotros estamos bien unidos a Cochabamba, y por eso también las líneas de títulos de los cómics están en Quechua, porque leyendas del concurso municipal de acá de Cochabamba fomenta el rescate de leyendas y tradiciones orales cochabambinos. Entonces, obviamente nos hemos tenido que instruir para poder participar y ganar, porque no podíamos ganar con la historia del Chai, el Cochabamba. Entonces tenemos que conocer algo de la historia de acá y tratar de conquistar al jurado, que obviamente va a ser de acá, y para sus esposas. Entonces, si se diera el caso con Santa Cruz, lo mismo. Y si fuera el caso político, bueno, en lo personal, yo en lo personal, no tengo mucho interés, porque es un conflicto enorme, ¿no? A veces ni uno se pone de acuerdo en la línea, o sea, siendo uno de una línea política, ve que la misma línea de uno está traicionando al pueblo, por decirte. Entonces, me parecería bastante confuso. Ahora, si de alguna forma mi trabajo podría ayudar a cambiar cosas y hacer un cambio positivo, yo estaría de acuerdo. Pero la verdad es que tampoco, desde un punto de vista doctoral, no es comercial, por decirlo así, a hacer eso, porque te sesgas. En realidad, con lo incipiente que es la industria de la historieta acá en Bolivia, es mejor tratar más bien de universalizar, pero con tu identidad. Por eso, justamente tenemos historias de astronautas, pero que tienen temas de contenido nacional, donde nosotros nos podemos identificar, y la gente de afuera también pueda leer la historia, y justamente la historia del astronauta, una de las historias, porque ya son varias, que hemos decidido hacer como una saga indirecta, o sea, las historias de todas tienen selección, pero son autoconclusivas de la astronauta, y una ganó un concurso en la Biblioteca Nacional de Bulgaria, que era la temática espacio y caos. Entonces, es una astronauta que tiene contenido boliviano, pero ha ganado con un jurado de allá de fúlgaro, y que cuando fue la premiación, era todo un chiste para nosotros, porque no teníamos nada en la transmisión, y todo, pero nosotros ya teníamos, pero tampoco nos entendieron eso, pero eso demuestra que sí podemos universalizar un poco nuestros temas, manteniendo la identidad. En mi caso, digamos, yo no trato de ser forzado, digamos, las historias que se han decidido, y también que paseñas, o que se hagan, generalmente ya, eso ya viene ya, de la vida, de la misma, para mí es algo natural que lo pongo, incluso inconsciente, no lo esfuerzo, y eso se ve en mi trabajo, incluso yo no me doy cuenta, no sé, no sé, no sé, yo vivo en la ladera de la paz, digamos, y es, seguramente, tiene mucha influencia, y un guña, ¿no? Y ese es natural, se me sale, no lo pienso, no es algo que está marcado en mi vida, y va a seguir siendo así. Y dinamitas. Claro, eso ya se hace acostumbrado a lo dinamitas. Justamente por eso, incluso consecuencias de esas cosas, igual se me viene más cosas, realmente, ¿no? Porque siempre hay que ver lo positivo, ¿no? Las cosas malas, ¿no? Y creo que son las mejores ideas, de hecho, en las cosas difíciles. Y creo que mi trabajo hacer eso solamente es algo muy natural, no fuerza mucho. Creo que igual dentro de los políticos, no sesgarse, digamos, con la palabra que tantos han de bastardeas, pero por ejemplo hay una historia que justo nos hicieron... En los concursos, por ejemplo, hay unas temáticas que plantean, que tampoco queremos ser muy fieles y muy didácticos, digamos, con la que piden. Por ejemplo, había alguna de las historias que es justamente, que aparece en Muscui, que es la última historia, que es Mirzi, que es de una niña que vive allí en los 80s, en La Paz, y que a ella le encantan los carritos, quiere participar de la carrera de Fuercecitos sin motor, que es igual clásica, hace varios ciudades, hay eso. Entonces, y era como que la historia tiene una visión de lo que muestra cómo es el machismo, digamos. Entonces dicen, no, eres una niña, no deberías participar, eso es solo de niños, no fuera de aquí, pero la niña tiene el ímpetu y las ganas, además del apoyo de su familia. También dicen, no, Mirzi, tú vas a ganar, te vas a hacer un carrito, y todo eso. Entonces también hay alguna forma de no ser muy literal o muy enejero, digamos, en querer satisfacer una temática, ¿no? Y en este caso ha salido bien bonito, o sea, los lectores ya podrán ver en Muscui, cómo se ha resuelto esa parte, digamos, ¿no? Con Mirzi, entonces es como una reivindicación, empoderamiento y todo eso, pero no es así como siguiendo un discurso, sino también nace de la idea de Jorge, por ejemplo, por lo menos esa parte, pero también ya nosotros vamos a agregar igual lo que son los entornos, los personajes, incluso uno se basa en los vecinos, conocidos, amigos que tienen, captas personalidades, facciones, fisonomía, formas de expresarse con las manos, tal vez vestimenta, entonces uno siempre ve, o sea, estar en su entorno, digamos, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, en cuanto a lo político, distintas formas se toman también, ¿no? O tal vez enfrentar, no sé, esto de la guerra del Chaco, porque con esta escena que describía estas páginas que están en, que pertenecen a la historieta Infierno Verde, que justamente hay una temática con la coca, por ejemplo, ¿no? O como tal vez unos efectos que puede causar, no sé, alterando químicamente la coca y todo eso, ¿no? Tal vez no llegando a la cocaína, pero tal vez otras cosas que pueden surgir, ¿no? Entonces planteas dilemas también con otros elementos, ¿sabes, no? O, no sé, relaciones también entre las personas, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay un trabajo político, pero no, digamos, mostrando, digamos, claro, no sea tan explícito, sino sí mostrar la posición respecto, o sea, lo que las doctores tienen respecto a un tema y sencillamente ya lo exponemos, ¿no? Obviamente podemos ser aceptados o negados por, ya dependiendo cada quien, cada lector, digamos, ¿no? Pero se plantea una idea, se plantea una posición respecto a la sociedad, este personaje en la sociedad, en este universo, y estar comportándose así, digamos, ¿no? Pero es así y es bastante, digamos, ser receptivos con lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco estamos en una burbuja como que, ah, ya pensamos, ¿no? Más fachos, digamos, no sé, queriendo interpretar desde nuestro privilegio las cosas, digamos, ¿no? Creo que hay bastante empatía en lo que también estamos componiendo en las historias. Yo tengo, por ejemplo, conflicto con un joven en La Paz, que es un asesino de un amigo de los concursos, ¿no? Los concursos son una pérdida de tiempo y de cursos, porque siempre son favores de amigos y círculos que se separan entre ellos y ese dinero debería entregarse directamente a entes culturales, o sea, colectivos culturales, para que ellos administren directamente. Yo he estado cerca de colectivos y que ha sido un desastre, ¿no? Cuando administramos nuestros propios recursos, a veces no funciona. Puede funcionar, pero como que he visto muchos ejemplos donde no. Creo que el concurso es la forma más democrática, que es abierto a todos, o sea, no tienes más que presentarte y concursar y esperar lo mejor. Creo que también pueden haber estos casos que se mencionan, digamos, de círculos, pero justamente para eso hay control social, los mismos autores pueden de alguna forma hacer ciertas observaciones a las de petición, no sé, de ganadores o de jurados. O sea, hay muchos mecanismos, creo, más limpios, como para que sea higiénico el proceso de un concurso, que directamente darle a un colectivo que tú no sabes, ¿no? Si el colectivo se presenta realmente a toda la población cultural de ese rubro, o de ese arte, digamos, que si no fuera así. Entonces, y de hecho me llama la atención que este joven nunca ha ganado un concurso, entonces creo que también desde ese punto de vista es bastante fácil decir que los concursos son absurdos, ¿no? A mí, justamente he empezado con mi andaje, ya había publicado un par de historietas, pero como que mi estreno grande es ganando un concurso, que fue el primer concurso Petrobras de historietas, el primero a mil dólares. Entonces, claro que fue una alegría enorme poder ganar, entonces, y eso nos impulsó a seguir. De hecho, ahora tenemos un estigma nosotros allá de La Paz, ¿no? Que somos autores solo de concursos. Pero bueno, la verdad es que si tienes ahí, está ahí un foto o algo, no le veo lo malo. No le criticaría a la que participa del concurso. Sí, tal vez tratar de hacer más para otras. Y por eso, por ejemplo, en las publicaciones tratamos de que haya por lo menos una historia, oye, por lo menos una, que sea inédita, que no sea para concursos. Entonces, hacemos algo y ahí tratamos de ser más libres o algo dentro de la zona de la publicación. Pero los concursos los veo como algo genial, ¿no? Que no se mueran nunca. Me da mucha pena cuando un concurso, por falta de participación, que es lo contrario. O sea, mucha gente, no, con los concursos es peor que no haya. Y peor que no haya por falta de participantes. Entonces, o por falta de nivel, a veces que hay ciertas instancias, como la alcaldía o alguien que dice, bueno, no, es que no había el nivel. Y yo digo, pero ¿por qué juzgan ellos si el nivel o no? Esos recursos deberían financiarse siempre y fomentar a que el nivel crezca. Con la presencia de autores va generando más talento, más talento. Entonces, los concursos para mí siempre me deben existir, de hecho, más. Bueno, también es como un proceso de validación, ¿no? Que eso era lo que un poco luchábamos. O sea, al final, este trabajo, digamos, el último músculo que hicimos, sí es autopublicado, pero tiene un nivel de validación de que ha sido ganadores de concursos en todas las historias. Es decir, que hay un montón de gente que dice, esto está bien, ¿no? Esto es una historia que merece que se supunda, ¿no? Claro, es como las estrellitas detrás, ¿no? Si se está avalado por alguien, esto avala que un jurado le ha dado una posición de primer lugar a una obra. Claro, y eso es interesante, digamos, el poder también medir, digamos, de esa forma, ¿no? Además, como decía, digamos, bajante, no es como que hacemos un pan, ser un ejercicio casi puro, digamos, ¿no? Si nos ponemos mucho de nuestra parte, es también mucha apuesta, ¿no? De hecho, si bien hemos ganado concursos, también es un imperativo, ¿no? Pues también por el hecho de poder apostarlo, ¿no? Que fue el caso de Santa Cruz, que es lo que he estado diciendo, ¿no? Reciente no tuvo este concurso y, bueno, ganó otro colega y... Pero nuestra parte era como que ya, apostamos con esta historia, es cruda, es fuerte, pero tal vez no ha cumplido justamente las expectativas, ¿no? Un poquito también lo de los concursos, es como que... Pues tienes que, no sé, tienes que ser... Tienes que cuidar muchas cosas también, ¿no? Pero tratamos de no ser tan cuidadosos también, ¿no? Porque si no, terminamos siendo esclavos del gusto, del jurado, de... Incluso ya te enteras que es el jurado alguna vez, y, ah, ya, a este le encanta esto, así que voy a hacer de esto, y... Pero tratamos de no ser así, tampoco. No, no ser complacientes. Sí, no ser complacientes. Claro, yo lo generalmente lo veo como un reto, ¿no? Porque a veces los concursos te ponen en temática, ¿no? En el caso de Cochabana, te ponen en leyendas de Cochabana. Para mí me parece perfecto porque te limita a manejar ideas. Porque a veces tienes tu proyecto personal y no lo terminas de desarrollar. Pero justamente porque te tienen muchas ideas y nunca vas... Vas a tener muchas cosas y nunca las vas a tener una mano, ¿no? Pero en el caso de que te ponen en una temática, ya cierras muchas cosas, ya tienes una celta, ¿no? Ya lo vas a trabajar de poco, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece bueno en los concursos, con temática. Y yo lo veo como un reto también, te digo. Lo vemos como un trabajo. Hay plata ahí. Y haremos lo que nos gusta. Y justamente cuando se salga, no seremos complacientes. Pondremos nuestras ideas. Y a ver qué sale, pues no nos gusta así. Nuestro trabajo y ganamos. Y eso es lo chistoso porque en la primera comunicación de la Subway eran cómics de diferentes concursos. Era de La Fá, de Cochabamba y de Chile, si no me acuerdo, ¿no? Y eso, ¿dónde va a terminar? Es un buen trabajo. A cualquier lado me gusta disfrutar de trabajarlo. Pero ¿de dónde va a tener eso? No va a tener eso. No lo vamos a pliegar. Lo sacamos en un libro. Y todas esas historias lo complicaban justamente en una revista. Y creo que ahí nació justamente los concursos. A causa de los concursos, pero poco a poco armándolo. Ya, justo Pablo Sildos fue el que nos sugirió eso, ¿no? El editor de acá de Sudogente nos dijo. Tienen harto material. Y en eso a veces cojean un poco las organizaciones de concursos. Que si bien en la convocatoria indican que se va a publicar un libro. A veces esto no llega a pasar. O la distribución es, no sé, ¿no? No sabes qué pasa con esos libros. Entonces, teniendo el material, le decimos. Y eso viene colado con lo que dice Andrés Montaño, que es un colega de La Paz. Dice, es bueno entrar a concursos. Aunque no tengas claro si vas a ganar o no. Porque nunca vas a perder un concurso. Porque si no ganas, por lo menos vas a tener una obra acabada. Que te puede servir para otra cosa. Ahí no comparto tanto. Porque, bueno, si ha perdido, no sé qué tan buena obra pueda ser. Pero has hecho algo, ¿no? O sea, no te has quedado ahí estático. Has avanzado. Y como es, en el peor de los casos, lo podrás publicar. O mejorar respecto a esas cosas. Yo creo que los concursos generan muchas cosas positivas, más que negativas. Tendrán, nada es perfecto. Pero de todas las opciones, creo que es la más interesante para los autores. Si no hubiera estos concursos de historieta, como de hecho, el concurso de La Paz nació. A raíz que dos años seguidos se declaró desierto el concurso de bordado. Entonces, un colega nos dijo, deberían ir a la alcaldía y pedir los fondos del concurso de bordado porque no se presenta a nadie. Entonces, gracias a eso, si los autores de acá dejan de tener fe en el concurso de historieta, van a dejar de presentarse. Y el año que viene, bueno, va a ser el concurso municipal de la sopa de maní o de febrería. Entonces, hay que presentarse a los concursos. Y mejorar, por eso también esforzarse. No se trata de hacer cualquier cosa y decir, bueno, clarito ganar en tercer lugar, hay que apuntar a ganar. Eso, con ellos, siempre también es la idea. Entrar a ganar, si no, ¿para qué entramos? Y otra cosa interesante, creo que aportaría harto a los concursos, justamente, es un feedback de los jurados. A veces como que presentas, te presenta en Facebook, digamos, tales han ganado, fin, acabó el concurso. Pero no hay alguien que te diga, ¿sabes por qué has ganado? ¿Por qué has perdido? Y que te lo explique, digamos, ¿no? Además, creo que eso no se practica en muchos concursos. Entiendo que también es mucha cuestión de egos a veces, ¿no? Tal vez cuidan esa parte, ¿no? Y tal vez es mucho más trabajo, además de jurar la obra y después aumentar con cada autor. Puede ser muy pesado, pero creo que sería mucho más enriquecedor que existan ese tipo de ejercicios en el concurso. Para empezar, especialmente, preocuparte un poco en creer en lo que estás haciendo. Si no, para empezar, si tú no crees en ti mismo, es muy poco probable que los demás crean en ti. Les tienes que transmitir a los demás lo tuyo, o sea, es vender tu producto, ¿no? Si yo he hablado con Oscar, con Salva, no es que yo he llegado, no era nadie. Entonces, no he llegado y házmelo esto, sino que le he dicho, mira, con esto podemos ser convencido de una forma buena. Pero porque para empezar yo creía en mí. Yo sabía mi limitación, que era esto del dibujo. Yo mis primeras historietas las publicaba con fotografía. Era una especie de fotonovela, pero no me satisfacía para nada. Porque narrativamente no podía conseguir esa narración visual que se necesita con la fotografía demasiado estática. Entonces, yo necesitaba convencer a alguien. Y hablé con un par de autores antes de encontrarlos a ellos. Y bueno, no les convenció lo que yo quería. Entonces, si está alguien empezando en esto, primero delimitar sus capacidades. Porque también en historieta hay algo que se llama el autor completo. Que es bueno, te sacas la lotería en la vida donde tienes dos talentos. Tanto el verbal como el gráfico. Por eso, si yo supiera dibujar, no los necesitaría. Pero hay gente que sí. Entonces, pero también convencerse de que no todos tienen, o sea, los que son autores completos son prodígios. Pues no creernos todos prodígios. Si no puedes muy bien escribir, busca apoyo en un guionista. Si no puedes dibujar muy bien, busca el trabajo incluso de un colorista. Porque hay gente que dibuja muy bien, pero no tiene esa sensibilidad de transmitir cromáticamente. Y puedes tener un dibujo muy bueno, pero mal pintado, seas bien. ¿Me entienden? Entonces, creer en lo que quieres, delimitar tus capacidades bien. Y luego tratar de buscar esos compañeros, no solo ya de trabajo, sino en parte de vida. Porque toda obra artística, se harás una escultura o una pintura. Si la has hecho colaborativamente o colectivamente, algún día pasarás por ahí. Y aunque ya no te hables con esas personas, dirás, ese momento de mi vida lo compartí con estos autores. Que en su momento los respeté y admiré. Entonces, el arte es eso, ¿no? Esa satisfacción también del alma. No es tanto los comerciales, hemos hablado ahorita de dinero y de premios. La verdad que tampoco es ese el motor que nos motiva. Por lo menos a mí, yo mi intención es transmitir, contar algo y escribir. Que no escribo tanto, ellos siempre me declaman eso de que no estoy. Pero lo que más me gusta me es eso. O sea, lo que más disfruto en la vida es cuando estoy escribiendo en una hojita, pensando en que en un momento se va a convertir en una obra. No me gusta todo lo que escribo, pero amo escribir. Entonces, mientras yo crea en eso, lo puedo fomentar y cultivarlo de mi forma. Entonces, ese sería mi contrato. Enamorarse mucho de lo que están haciendo, creer en ustedes. Y si no, bueno, el arte es tan vasto que si no les convence una cosa, pueden saltar otra cosa. La historieta es bien noble en el sentido de que, como se dice, cualquiera puede hacerlo. Tal vez si yo me pongo a cantar, automáticamente alguien hará sí y yo ya sé que no canto bien. La historieta creo que tiene mucha más flexibilidad. Hay libros publicados hermosos con tapaduras que uno dice, ¿qué es esta cosa? Pero llega hasta ese nivel. O sea, es cuestión de animarse a hacerlo. Es mejor si uno tal vez busca una formación y formarse en el área, pero es muy permisivo. Básicamente, si es, aunque está mal decirlo, cualquiera puede hacer historieta. Entonces, ese sería mi consejo. De mí sería, primero, sí. Al final de la historieta es bien complicado no de trabajar, no de publicarlo, sobre todo. Incluso no hay mercado de FIFO. Pero lo que sí ayudaría mucho es hacer una investigación en las publicaciones nacionales. Que a veces eso no veo en los nuevos autores. Y directamente se lanzan a las piscinas sin saber nada, ¿no? Conocer cómo han trabajado los cines, qué errores han tenido, qué cómic de lo bien, qué cómic de lo mal. Eso te va a ayudar a que sea menos doloroso el proceso de iniciar o trabajar. Y otra cosa también es tener contacto con un autor. Si quieres fan de un autor coreano, escribirle, digamos, ¿no? En tu trabajo, en tu otra cosa. Y eso a veces uno mismo puede decir, no debo hacer caso porque te lo haces mal. No se lo hace tanto a su merecedera, ¿no? Y eso va a ayudar bastante a mejorar y sobre todo a ver cómo es el campo de la historieta boliviana. Porque sé que es muy escaso, muy peligroso en tu receta. Pero se puede. Eso no es todo. Se puede. Yo creo que sea mi consejo. Una acotación de los artistas antes de Salva es que también ahora estamos en otros tiempos. Hay plataformas digitales de publicación de la historieta gratuita. Pero esto también tiene que ver con la visión que tenga uno como autor y que quiere. Publicas gratis tu historieta. Si tienes que criar cuero de todas maneras, porque así como llegas a mucha gente en internet, muchos críticos que a veces la verdad es que solo es por molestar, te pueden destruir y tu ego puede morir en el proceso. Y que puedes quedar con ganas de no hacer nada más nunca por una crítica mal colocada, mal percibida en realidad. Pero está ahí, también puedes hacerlo. O sea, hay plataformas. Y de hecho, muchas historietas a nivel mundial, ahora exitosas, se publican primero en plataformas. Y a saíz del gran llegue que tiene éxito, se publican ya en libros. Entonces, y no es que, ah, ya lo he publicado en internet, nadie va a comprar el libro. Todo lo contrario. Si tiene éxito en digital, que eso se partió gratis, toda esa gente aún así quiere el libro y se vuelven bestsellers. Pues hay otras plataformas. Nosotros tal vez también estamos un poco caíditos para ese tipo de cosas. Aunque es algo que nos da curiosidad. No hemos dicho tal vez ver a futuro algún tipo de publicación a nivel digital. Pero también tienen esa opción. O sea, hay varias opciones en el libro. Bueno, también con todo el amor que se hace en la historieta, no solo es en Bolivia, sino vemos igual ejemplos de otros países, ¿no? En España igual se, hay un gran problema, ha salido igual recientemente un artículo que era los problemas con las editoriales, ¿no? Realmente uno no puede vivir ni en España, que tiene una gran tradición de historietas. No puedes vivir sin historietas, se gana muy poco. Pero bueno, como todo el amor que se pone, también hay que poner en responsabilidad. Y la responsabilidad es tener otro trabajo, ¿no? No hay que trabajar, de hacer historietas, de decir, o sea, si eres, digamos, yo soy ilustrador, Oscar también, trabajamos de ilustración, ¿no? Hacemos diseño gráfico también, ¿no? Entonces eso es lo que nos da de comer. Y en los tiempos libres, en los tiempos en que tal vez, pucha ya, hoy día voy a dormir un poco menos, pero voy a hacer historieta, ¿no? Porque voy a hacer, no sé, para este concurso, o no sé, para este... A veces salen igual fondos, ¿no? Hay interesantes que salen en el editor y todo eso para hacer historietas. Y... o también, ¿no? O sea, hay otros autores, por ejemplo, igual Andrés Montaño, del que todavía estábamos hablando en los dos pasados años, muy joven y está generando su nueva editorial, ¿no? Que es Casa Número 100, su editorial. Y él tenía igual su horario rígido, ¿no? Aprovecha también de vivir, por ejemplo, todavía con sus padres, ¿no? Que eso también aproveche, ¿no? O sea, desde la época milenial estamos varios viviendo, tal vez con nuestros padres, hasta los treinta y tantos y más años. Entonces, a veces hay este cochón que nos ayuda también a poder producir y hacer otras cosas, ¿no? Y Andrés tenía su horario, ¿no? Era como que despertaba a las ocho de la mañana y dormía a las tres. Además del trabajo que ya tiene, digamos, ¿no? Que es un trabajo en la librería y también hace, tal vez, las ilustraciones y todo eso, ¿no? Pero también se da su tiempo para hacer su historieta y tener su publicación a tiempo y todo eso, ¿no? Para determinados eventos, como las ferias del libro o festivales que hay de cómics y todo eso, ¿no? Entonces, es entre responsabilidad, dedicación, pero sobre todo cariño. Esto, hacemos ese cariño, o sea, el cariño que le ponemos también. Tenemos mucha alma. Esto, tal vez, sí se ha pagado con concursos y todo eso, ¿no? Pero hay otras publicaciones que, tal vez, han salido fuera de eso, ¿no? Entonces, es harto cariño, harto amor, dedicación. Lo mejor de nosotros, los mejores años igual se ponen aquí. Y pues es para que lo disfruten, ¿no? Es eso, es arriesgado, pero es bello. Es recto.